En un lugar de la zona media, de cuyo nombre no quiero acordarme, se celebró el Día del Medio Ambiente, con la participación de todos los colegios del Valle. A las 9 de la noche, se dio un concierto de música a cargo del grupo Mucha Mierda en la plaza pública, ante la presencia de numerosas familias con niños. Queremos exponer nuestro total y más contundente rechazo por el contenido blasfemo de alguna de las canciones que interpretaron, ofendiendo fuertemente valores y creencias. Queremos exigir responsabilidades por la falta de criterio a la hora de elegir o permitir que participen estos grupos que hieren tan burdamente nuestras sensibilidades. Por respeto y el más mínimo civismo, han de evitarse este tipo de agravios, por lo que pedimos que se pidan disculpas públicamente y que en lo sucesivo estos grupos ofensivos no se vuelvan a contratar. Atentamente, el párroco. Consejo parroquial, catequistas y adoración nocturna, en representación de la comunidad cristiana. Consejo parroquial, catequistas y adoración nocturna, en representación de la comunidad cristiana. Consejo parroquial, catequistas y adoración nocturna, en representación de la comunidad cristiana. Me hablan, me hablan, me rean, me rean, me rean. Democracia dice, ¿quién no cree en ella? Se hablan de la ley y piensan en la cartuchera. No seas violento, respeta las reglas, me dice el de la porra, mientras me calienta. Me cago en Dios y me cago en la ley, me cago en el papa y me cago en el rey. Me cago en los santos, me cago en las santas, me cago en los bandos, me cago en la banca. Me cago en Dios y me cago en la ley, me cago en el papa y me cago en el rey. Me cago en los santos, me cago en las santas, me cago en los bandos, me cago en la banca. Su amor hacia mí es de mi flamingo, sucio como un cura delante de un niño. Mantir religiosas en su naturaleza, está en joderte y comerte la cabeza. Yo aquí me ando, sin saber lo que hago, tú me has seguido, me has seguido robando. Pero no me importa, no me cabe duda, vamos a mejor, hoy ha ganado en los asunas. Me cago en Dios y me cago en la ley, me cago en el papa y me cago en el rey. Me cago en los santos, me cago en las santas, me cago en los bandos, me cago en la banca. Me cago en Dios y me cago en la ley, me cago en el papa y me cago en el rey. Me cago en los santos, me cago en las santas, me cago en los bandos, me cago en la banca. Me cago en Dios y me cago en la ley, me cago en el papa y me cago en el rey. Me cago en los santos, me cago en las santas, me cago en los bandos, me cago en la banca. Me cago en Dios y me cago en la ley, me cago en la papa y me cago en el rey. Me cago en los santos, me cago en las almas, me cago en los bancos, me cago en la banca Gracias por ver el video